En el caso de Trenquelauken, se sostiene todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de una ordenanza vigente en todo lo que es accesibilidad, no solo en los edificios, sino en los lugares públicos, en las rampas para las personas con discapacidad, y también en dotar algunos espacios públicos como plazas de juegos integrados, juegos inclusivos para todos. Por el otro lado también hay una idea de una capacitación que tiene que ver con el tema productivo, para generar una huerta comunitaria o un proyecto de esas características. Y después también, quizás el más ambicioso o el más grande tiene que ver con un playón deportivo, que lo plantean desde una escuela, pero conjuntamente por espacio compartido con otras escuelas de la ciudad, y alguna que otra también intervenciones en espacios públicos. Como te digo, porque se depuraron cosas que tenían que ver con los perros callejeros, con... había en su momento la necesidad de un espacio de comunicación y demás, que fue un pedido que se canalizó por el Consejo Deliberante, había otras cuestiones relacionadas al empleo joven que también fueron canalizadas ahí por programas de la Oficina de Empleo. O sea que por un lado, por suerte, hay muchas cuestiones que se pudieron ir resolviendo y eso ha generado que haya poquitas... poquitas no, que hayan quedado probable 4 o 5 proyectos en Trenquelauker. En el caso de 30 de agosto también son más que nada intervenciones en espacios públicos. Hay un proyecto que lo sostienen bastante los chicos, que tiene que ver con la construcción de garitas en el acceso. para... hay muchos chicos que van y vienen por el tema de las escuelas y del pensionado y porque además tiene una visión hacia la comunidad. También hay alguna posibilidad de hacer mejoras en el parque de esa localidad y algún que otro proyecto de intervención en la plaza principal. Y en Beruti, esta idea de la que te hablo, que es una sola, tiene que ver con tener un espacio que sea una sala multimedia, le dicen ellos, pero que tenga que ver con equipamiento de computación, audiovisual y demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chicos los nuclea del colegio y, bueno, no están contando quizás con un espacio de esas características y les interesa tenerlos. Así que son muy diversos y muy interesantes y, bueno, esperemos que puedan trabajarlo, que puedan hacer su difusión, su propia prensa y que participe la mayoría votando para que quede bien en claro esto, que los chicos lo vienen trabajando también, que no es una competencia entre escuelas, sino una meta en común entre distintos grupos y que, por suerte, hasta ahora, trabajándolo, se ha notado en el trabajo en las problemáticas, en los anteproyectos, también por un muy buen acompañamiento de los docentes, que han marcado esta pauta de que no es una competencia, sino que se junten por una meta o un objetivo específico.